Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a solucionar este error que sale al momento de ejecutar macros Generalmente esto pasa cuando tenemos macros en red o hemos copiado una macro desde otro dispositivo Bueno, les voy a mostrar que no voy a poder ejecutar esta macro, por ejemplo Y me indica que Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros por seguridad Entonces esto no me va a permitir generar o ejecutar ninguna macro que contenga este archivo Ahora para solucionarlo tenemos que dirigirnos a la carpeta donde está guardado este archivo Y nos vamos a dirigir a propiedades Entonces hacemos clic derecho, propiedades Y en la parte inferior vamos a encontrar la opción de seguridad Clicamos en desbloquear, aplicamos y aceptamos Con esta acción se tendría que haber solucionado el error Y como pueden visualizar, ahora ya podemos habilitar macros Y por lo tanto generar o ejecutar la macro En este caso tengo estas dos macros Y pude ejecutarlo sin ningún problema Pues bien, esa es la manera de solucionar este error en Excel Al ejecutar macros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!